Como en 2020, las últimas semanas volvió a oscurecerse el cielo de la ciudad de Rosario debido a los incendios en el delta del Paraná. Para hablar sobre el tema, para ver la salud de los humedales que están en riesgo, como la salud de los habitantes de toda la cuenca del Plata, vamos a hablar con Mauricio Gornalia. Él es integrante de la multisectorial Paren de Fumilharnos de Santa Fe. Hola Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el contacto. Bueno Mauricio, vos sos vecino de Rosario. Contanos cómo fue vivir la semana pasada en Rosario o cómo está también hoy día la ciudad. Sí, como se viene dando cuenta a través de los medios de comunicación, la verdad que las últimas semanas fueron tremendas. No exageramos, de verdad la situación dramática, sobre todo para aquellas personas, miles y miles de personas con alguna afectación previa, alguna patología, niñitos, niñitas y fundamentalmente mucha gente mayor, que por supuesto el humo entrando por las ventanas y las puertas de sus casas afecta mucho más sus problemas. De hecho, no solamente el humo, sino la ceniza literalmente en estos últimos días está llegando de manera brutal. Y como digo, afecta fundamentalmente a los chiquitos y las chiquitas y la gente mayor que tiene algún problema. Pero bueno, a toda la población, no solamente de Rosario, sino de todas las localidades vecinas, está afectando notablemente y por tal motivo, bueno, la demostración de indignación y de bronca se manifestó en estas dos jornadas últimas en el Puente de Rosario de Victoria. Mauricio, esto además fue como un revival de algo que viene sucediendo año a año, ¿no? ¿Qué acciones se tomaron y qué resultados están viendo o ningún tipo de resultado se ve? No, no hay resultados porque no se tomaron acciones serias, sostenidas y de verdad con voluntad de que esto deje de pasar. Esto no es nuevo, ya en los años 2007-2008 se dio una seguidilla de incendios muy, muy importante, no de esta magnitud, pero sí muy, muy importante, que entre otras cosas provocó que se conformara el famoso PIECAS, ese plan integral para la conservación y la protección de los humedales. y que precisamente, bueno, allí creo que hay que buscar algunas de las cuestiones de estas que vos estás preguntando. El PIECAS, la verdad es que nunca fue aplicado, es un plan muy importante que fue diseñado y nutrido por las organizaciones socioambientales también. Muchísima gente ha participado de ese proyecto, de ese plan, que vuelvo a decir, no fue implementado nunca, nunca tuvo el presupuesto que se merece tener. Digo esto porque estamos, por supuesto, peleando por una ley de humedales que merecemos y los humedales merecen tener para toda la Argentina, ¿no? Pero alcanzaría, para que esto no suceda, con que se aplique el PIECAS. O sea, en la Argentina tenemos buenas legislaciones y buenos programas como para ya estar aplicando y prevenir estos incendios. Mauricio, ya que estabas hablando del PIECAS, contanos brevemente qué planteaba el PIECAS, qué plantea ese plan. Un control estricto y permanente, o sea, la presencia del Estado, de los estados provinciales, porque esto involucra a tres provincias fundamentalmente, ¿no? Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, con mucha presencia de Entre Ríos, podríamos decir. Pero la presencia del Estado en esos territorios. Las organizaciones sociales colaborando en el control, en el monitoreo, para prevenir estos incendios. Los habitantes de las islas, muchísimas familias que habitan estos territorios, involucrados, involucradas con el control, con el monitoreo, con la revisión de lo que allí en estos territorios se esté haciendo. Nada de eso viene pasando. Entonces, no hay control de ningún tipo, de ninguna de las provincias involucradas, ninguna de las localidades tampoco involucradas, digo, hablo de Rosario concretamente, o de Victoria del lado de Entre Ríos y tantas otras ciudades. Y el gobierno nacional, los gobiernos nacionales, porque desde el 2007 al 2008 hemos transitado por tres gobiernos, ¿no? El gobierno de Cristina Fernández, el gobierno de Mauricio Macri, y hoy el gobierno de Alberto Fernández. Nada de todo lo que plantea el PIECAS en cuanto a control, a prevención, ha sido aplicado. Volvemos a insistir mucho con esto porque sabemos lo que significan las leyes en nuestro país. Es muy probable que avancemos alguna vez con una ley de humedales, pero alcanzaría con aplicar lo que ya está armado, de hecho, ¿no? Están nombrando lo que tenemos legislaciones, justamente, creo que fue en 2020, se votó la ley de manejo del fuego, que supuestamente imponía penas, ¿tuvo algún tipo de aplicación en el Delta del Paraná? No, en cuanto a las responsabilidades, no se ha avanzado nada. Lo único que tenemos, ya saben todos y todas, aquí solamente se ha detenido a tres apicultores. Los grandes responsables siguen estando sin ser citados a declarar. No hubo avance de parte de la justicia de ninguna manera. Está muy bien seguir exigiéndole a la justicia que debe actuar. Pero nos parece que la dirigencia política es la que debe ponerse al frente de esto y no lo viene haciendo más allá de lo discursivo, ¿no? Porque sí, nos encontramos cada tanto cuando aparece nuestro ministro de Ambiente con algún discurso que parecería ser cualquier compañero o compañera nuestro en defensa de los humedales, pero lo cierto es que no se avanza concretamente. Cuando escuchamos a los intendentes de las localidades afectadas, son discursos muy encendidos. Hace un par de días estuvieron manifestándose en el obelisco allí en Buenos Aires y los escuchamos y parecen cualquiera de los habitantes de las islas afectados por los humos y los incendios, pero concretamente no han hecho nada. Esa es la situación. La verdad que a esta altura ya, finalizando casi el año 2020, con casi tres años de incendios ininterrumpidos, con prácticamente un millón de hectáreas incendiadas en 2020, 2021 y lo que va del 2022, la mayoría de las organizaciones socioambientales, con muchas de las que estamos articulando, sentimos que esto es una tomada de pelo, una falta de respeto, una irresponsabilidad por los cargos que ocupan. La verdad que la indignación es muy, muy grande, vuelvo a decir, por eso la inmensa movilización de ayer y de antes de ayer en el puente Rosario Victoria. Dos cosas me surgían. Por un lado, hablaste de responsables. ¿Quiénes son los responsables de los incendios? Para ponerle nombre, para ponerle a estos actores una cara. Los responsables directos hay que encontrarlos, hay que buscarlos, en quienes hoy están explotando esos territorios. Cuando buscas, y ahora ya a esta altura hay varios listados de dueños de esos territorios, o al menos gente que explota esos territorios, como la firma Baggio, como Mayoco, que precisamente Mayoco es intendente de la localidad de Victoria, de la provincia de Entre Ríos, la firma Paladini, bueno, muchos otros y muchas otras. Ahora, ahí hay una responsabilidad clara, porque son ellos los que explotan esas tierras. Vuelvo a decir, la responsabilidad mayor, entendemos muchos y muchas, la tiene la política. Nuestros funcionarios, nuestros gobernadores, nuestros intendentes, el presidente de la nación, los ministerios que componen el gobierno nacional. Y las causas fundamentales, entendemos, tienen que ver con el modelo de producción, que es lo que lamentablemente prácticamente no aparece en los debates. Porque, claro, está muy bien y es urgente atender la cuestión de las quemas. Hay que apagar los fuegos y hay que tratar de evitar que se enciendan. Pero en la medida que no profundicemos sobre lo que significa el modelo de producción y que entonces tiene a las quemas de los humedales como un eslabón y eslabón fundamental de ese modelo de producción, las quemas van a seguir sucediendo aún cuando sea sancionada, ojalá, la ley de humedales. Digo esto porque el modelo de producción instalado en Argentina, desde hace ya casi tres décadas, podemos poner como mojón el año 96, donde ingresa oficialmente la soja transgénica al país, de allí para acá, se fue profundizando año tras año. Es un modelo basado en semillas transgénicas, como todos y todas conocemos. El uso de hoy alrededor de 600 millones de litros de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos. Ese modelo es sinónimo de desmontes, sinónimo de inundaciones y sequías, sinónimo de expulsión de millones de campesinos y de campesinas que hoy están superpoblando las villas de las grandes ciudades. Sinónimo de contaminación de napas de agua, de cursos de agua, mortandá masiva de peces, y es sinónimo de la privatización de los ríos, fundamentalmente el río Paraná, con casi 40 puertos privados y extranjeros, haciendo lo que se les ocurra. Y es, por eso agregamos esto, es sinónimo del esquema de los humedales, porque la frontera agrícola no se detuvo, la producción agrícola no se detuvo, la frontera se fue extendiendo, fundamentalmente lo que significa el monocultivo de soja, y en consecuencia fue quitando territorio para la cría masiva industrial de ganado. Esas cientos de miles de cabezas de ganado, que hoy no tienen lugar en el continente, son llevadas al territorio de islas y en consecuencia las quemas, para que allí puedan producirse. Parece ser que Rosario es como una ciudad más sitiada por los diferentes modelos de extractivismo, por un lado el agroextractivismo, por otro lado el extractivismo de la droga y la circulación del capital. ¿Qué pasa con Rosario? ¿Qué se puede hacer con Rosario? No puedo decir lo que quisiera decir. No, sí, es muy complejo, pero cuando nos ponemos a hilar finito, encontramos que es parte de la misma matriz, no son carriles diferentes. Lo que sucede con el narcotráfico, lo estamos viendo en estas últimas semanas, en estos últimos meses, en donde se han descubierto cargamentos impresionantes, increíbles de droga que ha salido o que estuvo a punto de salir, en otros casos, de los puertos de aquí, del cordón industrial. Y claramente son los mismos puertos que manejan estas empresas, vinculadas casi todas al agronegocio, agroexportadoras, entre otras. Y entonces te das cuenta que es exactamente lo mismo. Cuando es una de las zonas más ricas del país, sin lugar a dudas, la provincia de Santa Fe, entre otras provincias, es una de las zonas que, a pesar del enorme saqueo, sigue siendo uno de los suelos más fértiles de la Argentina. Tendríamos que tener resuelto absolutamente todos los problemas, no solamente los santafesinos y santafesinas, sino que gran parte de la Argentina, en cuanto a tener satisfecha la alimentación para todos los argentinos y las argentinas, si tuviésemos el control y pudiésemos producir lo que de verdad necesitamos como habitantes de este país. Y, sin embargo, el control lo tienen las empresas privadas, con la complicidad siempre de los gobiernos de turno. El narcotráfico, los agronegocios, tienen, parece a nosotros, el mismo origen. La matriz extractivista es exactamente la misma y que después se lleva puesto el narcotráfico precisamente a los pibes y a las pibas de los barrios vulnerados, que, como dijimos anteriormente, buena parte de esos barrios olvidados, literalmente olvidados por los estados locales, vienen de los sectores campesinos y campesinas, ¿no? Digo, como la mega minería expulsa sus comunidades, las explotaciones petrolíferas expulsan comunidades, el litio va a provocar lo mismo, vaca muerta viene provocando exactamente lo mismo. En cuanto a los agronegocios, ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, las principales víctimas son esos chiquitos y chiquitas de familias que han sido primero expulsados de sus territorios para avanzar con el modelo extractivista. Esta semana, finalmente, parece que el humo hizo despertar a los diputados, se comienza a tratar en comisión los proyectos de ley de humedales. ¿Puedes contarnos algo sobre estos proyectos? ¿Hay un proyecto consensuado por la mayoría de las organizaciones? ¿Hay otras alternativas? Sí, primero hay que decir que, por supuesto, celebramos que tengamos esta instancia, ¿no? Porque es una de las demandas que se vienen teniendo de parte de las organizaciones socioambientales. Hace dos años, cuando en el 2020 ingresaron más de 10 proyectos de humedales, se trabajó y mucho. Nos consta que la Comisión de Recursos Naturales ha trabajado y mucho durante varios meses, analizando todos y cada uno de estos proyectos. Nos consta que las organizaciones socioambientales, muchas, cerca de 400, ni más ni menos, han sido consultadas, han podido hacer sus aportes. Científicos y científicas dignas han tenido la oportunidad de hacer sus aportes. Profesionales de las distintas áreas, inclusive, por supuesto, habitantes de los humedales han podido hacer sus aportes. Ha avanzado un proyecto que fue consensuado por todos estos actores, como se dice ahora, y algunos bloques de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y, como todos conocemos, ha muerto, literalmente, en el Congreso de la Nación. Ha perdido Estado parlamentario y se ha vuelto a presentar este 2 de marzo del año 2022. Hasta ahí, ¿todo bien? Ese es el proyecto consensuado, como nunca pasó, creo, en la Argentina, que tenga tanta participación como debería ser, ¿no? O sea, se ejerció, de alguna manera, una democracia un poco más participativa. Lamentablemente, mientras se estaba presentando nuevamente el proyecto en el mes de marzo, se iban presentando otros proyectos de diputados y diputadas, también en la Cámara de Senadores y Senadoras. Y lo peor, lo más bochornoso, nos parece a las organizaciones socioambientales, el proyecto que presentó el propio Ministerio de Ambiente, de la mano del COFEMA. La verdad, nos parece realmente muy respetuoso, muy respetuoso, después de tanto trabajo, tanto, tanto trabajo, que el propio Ministerio presente su propio proyecto, como si no hubiese pasado nada en la Argentina, como si no hubiesen pasado dos años de quemas ininterrumpidas. La verdad que nos parece bochornoso. Pero volviendo al tema, este jueves, entonces, sí, se va a estar dando este paso plenario de comisiones para debatir el proyecto consensuado y los otros proyectos que fueron presentados. Hay mucha expectativa, eso es lo que les puedo transmitir desde acá de Rosario, hay mucha expectativa de parte de las organizaciones socioambientales. Ayer y antes de ayer en el puente se habló muchísimo de esto, se estuvo hablando permanentemente de esta cuestión. A tal punto nos parece importante que se están organizando muchos sindicatos, gremios y organizaciones de aquí de Rosario para viajar el jueves y acompañar a esos legisladores y legisladoras que van a estar defendiendo el proyecto consensuado. Mucha expectativa, pero debemos decir por la experiencia en nuestro bendito país que tenemos que estar muy atentos y atentas y hay que tener mucho cuidado porque no va a ser la primera vez, todo lo contrario, que también con mucha expectativa alrededor de otros proyectos de ley, bueno, las manos negras aparecen y entonces, bueno, ojalá los legisladores y legisladoras que defienden este proyecto estén a la altura pero necesitan, en todo caso, del acompañamiento en las calles y, bueno, nos estamos organizando para viajar a Buenos Aires y defender entre todos y todas el proyecto consensuado. ¿Puedes marcar como los puntos más importantes de este proyecto consensuado, así brevemente? Sí, fundamentalmente y como primera cosa, un inventario real, concreto y serio, ¿no? No tenemos un inventario, conocemos y sabemos que, por supuesto, sí, en Argentina casi un poco más del 20% del territorio argentino son humedales, ecosistemas absolutamente importantes, vitales para nuestras vidas y para todos los seres vivientes, por supuesto. El inventario es fundamental porque no se puede, no podemos actuar sobre, sin conocer con qué contamos, no solamente en cuanto a extensión de territorio, ¿no? A cuántas hectáreas y qué porcentaje del territorio argentino son humedales, sino qué características tiene en cada región de la Argentina porque no todos... Son diferentes. Claro, exactamente, son todos diferentes y cada uno de ellos merece un tratamiento, un control distinto, presencia del Estado de diferentes maneras. Eso es fundamental, nos parece básico que sin eso no podemos avanzar absolutamente con nada. Pero también es importante la penalización y es así a donde particularmente me parece que el proyecto consensuado todavía quedó medio flaco, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, se pudo avanzar con un consenso, pero en materia de penalización que nos parece fundamental porque no puede ser que semejantes ecocidas y genocidas puedan caminar libremente por la calle con todo lo que han hecho ya hasta ahora y que precisamente la ley de humedales no contemple una fuerte penalización para quienes vulneren, sigan vulnerando los derechos de la naturaleza y violando paralelamente los derechos humanos. Eso es como cosa muy chiquita y gruesa y rápida. Digo, las dos cosas que me parece a mí que están en los extremos, ¿no? O sea, el inventario para saber qué es lo que estamos defendiendo concretamente y la penalización que nos parece, a esta altura, muy, pero muy importante porque si no es como que no va a seguir pasando nada en la Argentina. Y lo otro que nos parece fundamental, hay mucho por reparar, hay mucho por reparar. La ley allí contempla, por supuesto, la reparación que sabemos por los especialistas, ¿no? Que va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo, pero va a ser fundamental para esa reparación o para iniciar esa reparación. No solo los recursos económicos que, sin duda, van a tener que estar de parte de Nación y de parte de las provincias involucradas, sino y fundamentalmente, y más allá de los aportes que van a hacer los científicos, los profesionales, la presencia, las consultas, los aportes en esta reparación de las comunidades que habitan esos territorios. Nos estamos ocupando muchísimo y está muy bien de quienes recibimos el humo y la ceniza de este lado del río, pero me parece que nos estamos ocupando poco de quienes habitan esos territorios. La ley tiene que tener ese elemento fundamental a la hora de pensar en la reparación. Sin la sabiduría, sin los conocimientos, sin los aportes de quienes habitan esos territorios y que no solamente están sufriendo el humo y la ceniza, sino que literalmente les ha cambiado su vida. De hace tres años a esta parte han tenido que dejar de hacer sus actividades, han tenido que aprender de manera acelerada cómo sofocar un fuego, han tenido que ponerse a defender sus animales y sus plantas. Ellos y ellas deben ser los principales protagonistas de esa reparación, deben ser los principales protagonistas de la nueva ley de humedales que ojalá avance. Bueno, para cerrar esta nota, quizás estaría bueno si nos podés traer alguna imagen de esta formidable marcha del fin de semana que puedas destacar, que puedas contarnos. Mirá, lo veníamos charlando ayer y antes de ayer en Rosario, en Santa Fe, en Rosario particularmente, hacía muchísimo tiempo que no lográbamos movilizar 5.000 personas como fue en el 2019, antes de la pandemia, cuando organizamos la primera marcha plurinacional de los barbijos en Rosario. Casi 5.000 personas, más o menos, y la verdad que fue un hecho político y social de lo más importante de ese año en nuestra región. Hacía muchísimo tiempo no se había movilizado tanta gente por cuestiones ambientales. Creíamos que eso era, bueno, iba a ser un mojón y va a seguir siendo un mojón. Ese número se repitió en los primeros cortes del puente Rosario Victoria en el año 2020 cuando empezaron estas seguidillas de focos de incendio. La verdad que lo de este fin de semana, bueno, no solamente ha duplicado ese número, sino que estamos hablando de entre 15.000, 16.000 personas movilizándose. La verdad que fue muy impactante, emocionante, todo, absolutamente todo, porque no solamente, es más, era imposible que las organizaciones solamente lleguemos a ese número de personas, lamentablemente. O sea, gran parte de esas 16.000, 17.000, no sé cuántas personas en definitiva, son ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Muchísimas familias, chiquitos y chiquitas, allí movilizándose. Fue muy impactante, muy emocionante desde el inicio al final. Hay que valorar y reconocer el trabajo inmenso de decenas de organizaciones que se pusieron al hombro de esta organización. Tengamos en cuenta que esto ya viene siendo organizado de hace casi tres meses. En este, en este, iba a ser una acción plurinacional, pensada para el día 3 y 4 de septiembre, con motivo del atentado a la vicepresidenta, se decidió en Rosario postergar esas jornadas, y bueno, eso permitió ajustar un montón de detalles y en consecuencia esto, ¿no? La verdad que una organización brillante, con muchísima gente, con intervenciones, al término de la marcha, intervenciones artísticas, talleres, intercambio de semillas, bueno, infinidades de cosas que estuvieron pasando allí, más de 100 personas acampando y haciendo vigilia allí a la noche. El corte fue total, las dos manos por primera vez. La verdad que estamos muy, muy contentos y contentas, más allá de la locura esta que significan los incendios y las quemas, la motivación de esta movilización, lo cierto es que fueron dos jornadas hermosas, llenas de emoción y de contenido, y estamos muy, muy, muy contentos. No sé si logro transmitirlo, pero la verdad que estamos muy felices de lo que pasó. Bueno, Mauricio, te agradecemos el contacto y bueno, vamos a seguir contactándonos para ver cómo avanza esto. Y esperemos que la ley de Humedal pronto sea realidad. Ojalá, sabemos que no va a ser la solución, está claro, ya lo dijimos, las leyes no son la solución, va a demandar de mayor activismo, mayor protagonismo de las organizaciones socioambientales para controlar que efectivamente se cumpla la ley de Humedal. Muchas gracias por el contacto. Gracias. 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 Gracias.